Ofrece la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato pronta respuesta en las zonas afectadas por la contingencia de lluvias y desbordamiento del río Laja. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud en Guanajuato, informó que a través de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 se brindó 290 consultas médicas y 489 dosis de biológicos aplicados, además de destacar la coordinación entre instituciones, dependencias y grupos de rescate. Los municipios que resultaron más afectados de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 fueron a Pasoel Grande, Celaya, Comunfort y Villagrán, donde se aplicaron acciones de vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades transmitidas por vector, promoción de la salud, protección contra riesgos sanitarios, vacunación y psicología. Brigadas multidisciplinarias de la Secretaría de Salud de Guanajuato se desplazaron a colonias y comunidades de zonas afectadas, además de llevar a cabo orientación de saneamiento básico que permitan disminuir los riesgos a la salud de los pobladores. En Celaya se dio atención médica a 246 personas, 47 intervenciones psicológicas personales y 23 contenciones emocionales grupales a 240 personas, además de 30 pláticas con 410 asistentes. A través del personal a cargo de vigilancia epidemiológica se visitaron 2.075 casas y se aplicaron 1.133 orientaciones individuales respecto a temas diversos, qué hacer con la basura, medidas de seguridad, regreso a casa, alimentación, qué hacer con animales muertos, cuidado con el agua, 8 pasos ante una inundación, cuidar la salud de los demás y prevención del dengue. Se nebulizaron 76 hectáreas como medida de prevención ante la presencia del mosco y se aplicaron 454 dosis de diversos biológicos a personas susceptibles a vacunación. Por parte del Área de Promoción de la Salud, se acudió a realizar trabajos de limpieza y desinfección en escuelas de las comunidades de la Trinidad y la Luz, resultando 24 toneladas de residuos afectados y contaminados por la inundación. En el mismo municipio, la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo 178 cloraciones de depósitos de agua y determinaciones de cloro residual, así como muestreo de agua potable con la finalidad de garantizar la calidad del agua. En los cuatro municipios afectados se realizó la distribución de repelente contra insectos, sobres de vida suero oral, planta coloidal y frascos de alcohol en gel. ¡Gracias! ¡Gracias!